¡Aaah! ¡Eso es puerto! ¡Tenemos que entrar en el lugar! ¡Tenemos un golpe caído! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Tienes un! ¡Rompíos las minas! ¡Oigo movilizo! ¡Rompíos las minas! ¡Que vuelve el fuego! ¡Denemos orden! ¡Rompíos las minas! ¡Sensión! ¡We're out of action! ¡We're losing the entire fleet! ¡Our only chance is to reboot the entire system! ¡That's suicide! ¡Sensión! ¡Do you copy? ¡Apobricks! ¡Dammit! ¡Galms her down! ¡He can't hear a word! ¡Apobricks! ¡I can't hear a word! ¡Qué maravilloso! ¡Qué llamadame! ¿Qué nos hacía aquí? ¡Apobricks! ¡Pues nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quiénes más americanos aquí, aquí? Última, está bien abierto. ¡Sí, va! ¡Sí, va! ¡Don't let them raise your circle! ¡Ábranles el cuarto de seguro! ¡Estás ahí todo por dentro! ¡Suscríbete! ¿Dónde estamos en el teléfono de seguridad? ¡Nos deberíamos tenerlo en un par de minutos! ¡Nos necesitamos un equipo que se corta por esta pared ahora! ¡Me perdí el teléfono de Admir Briggs! ¡He podría estar en peligro! ¡El teléfono de seguridad! ¡Suscríbete al teléfono! ¡Suscríbete al teléfono! ¡Nos tenemos que encontrar Menéndez! ¡Search! ¡Security camera, image, database! ¡Search! ¡Rebooting the whole system is a risk, sir! ¡We have no guarantee they'll come back online! ¡Better no system! ¡The one that's destroying the fleet! ¡Do it! ¡I'll need a security clearance, sir! ¡Brigs! ¡Brigs! ¡Menéndez is right outside the server room! ¡Do not shut down the systems! ¡If the security goes down, Menéndez will waltz right in! ¡Brigs! ¡Monendez! ¡Brigs! ¡Brigs! ¡Rebooting their systems now! ¡Trying to regain control of their automatic defenses! ¡Samsa! ¡In position, by Brigs's side! ¡Suscríbete! 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 ¡Salazar! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!